¿Y cómo es que la sociedad chilena ha respondido a los crímenes cometidos durante la dictadura de Pinochet? Una comisión de la verdad publicó un informe de 900 páginas, pero ¿qué se ha hecho? Bueno, digamos, hasta hace muy poco lentamente se iba estableciendo la verdad. Y hoy en Chile, la verdad es que, salvo algunos ejemplos de súper ultra derechistas, casi nazis, se podría decir, no hay nadie que diga que no existieron esos atropellos terribles y esos abusos, esas atrocidades. Pero, frente a eso, hay un 36% de la población chilena que todavía dice que se justifica el golpe, que el golpe lo salvó a ellos. Y Kast, José Antonio Kast, un exdiputado que tiene muchas posibilidades de ser el próximo presidente de Chile y cuyo partido ganó una inmensa mayoría en la última elección para los consejos constituyentes. Él es una persona que justifica el golpe. Es decir, básicamente están diciendo que si nosotros volvemos a tratar de crear condiciones de liberación nacional, como la que hicimos en el pasado, por el libre voto de nuestros ciudadanos, ellos tienen derecho a hacer un golpe de Estado. Y no han querido ellos firmar una declaración diciendo que están en contra de esto. Por lo tanto, es peligroso eso. Es decir, hay una gran amnesia. Y la amnesia, claro, está creada también por la desinformación y también por el hecho de que se rompieron todos los puentes entre generaciones.